Si muestras tú también, más allá de mis planos, el sol y las estrellas, a toda la distancia, con la vida que estoy. En París es mi alma, ya nada me consuela, si muestras tú también, más allá de mis planos, el sol y las estrellas, a toda la distancia, con la vida que estoy. El sol y las estrellas, 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 la vida que estoy.